¡Hola! Bienvenidos al canal Tu Vuelta de Tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser cómo afilar cuchillos, ¿vale? Vamos a usar para eso piedras de afilado. Ahora explicaremos en qué consisten. Como vemos, tenemos aquí dos granos diferentes. Vamos a explicar qué cuidados debemos tener con ellas, cómo prepararlas y, finalmente, cómo dejar el filo del cuchillo como nuevo. Así que sin más dilación, ¡vamos ahí! Lo primero que vamos a ver va a ser en qué consiste la piedra, ¿vale? Hay piedras de muchos granos diferentes, las podéis buscar por internet, son muy económicas, además. Y esta en concreto es de un grano 1000 por este lado y de un grano 4000 por este otro, ¿vale? El grano 1000 lo vamos a usar para darle filo. Como veis aquí, es mucho más ancho porque sufre mucho más. Lo vamos a usar mucho más, ¿vale? El grano 1000 para darle filo y el grano 4000 será para pulir, ¿vale? Para dejar el filo lo más fino posible, ¿vale? Más pulido. Otra cosa que tener en cuenta para este tema es que tenemos, son lijas al agua, ¿vale? Aparte de que cada más número va a ser más fina y menos número va a ser más vasta, son al agua. ¿En qué consiste esto? Vamos a tener que ponerlas a remojo unos 10 minutos, ¿vale? Nosotros vamos a usar un balde, como hemos visto en otros vídeos, y le vamos a sumergir. Nosotros ahora veremos que salen unas burbujillas y eso será que se está empapando de agua la piedra, ¿vale? Vamos a tenerla que dejar, lo que se comenta, unos de 5 a 10 minutos hasta que dejen de salir burbujas. En ese momento la podremos sacar para poder empezar a afilar nuestro cuchillo. Para la prueba vamos a usar este cuchillo que está bastante maltratado, como podéis apreciar aquí. Se ve el filo que ha estado bastante, como ya os he comentado, bastante maltratado, ¿vale? Se ha cortado lo que no se debería con él y vamos a usarlo para hacer la prueba. Como vemos aquí, no corta ni el papel, le cuesta muchísimo y vamos a ver qué cambio pega cuando le hagamos el afilado. Otro dato que deciros es que tenemos la piedra de afilado, como hemos visto, y luego tenemos estos afiladores, o lo que llaman afiladores, se llaman cheiras, y realmente esto no afila, ¿vale? Esto es para mantener el filo. Una vez que tenemos el cuchillo afilado con la piedra, como vamos a ver, esto nos sirve para mantener el filo en buen uso, ¿vale? Para tenerlo, para hacerle un mantenimiento. Cada vez que usemos el cuchillo, le damos unas pasadas al cuchillo y lo guardamos, ¿vale? Os he querido comentar este dato porque mucha gente piensa que esto es un afilador y realmente no, ¿vale? Lo único que hace es pulir un poco el cuchillo para mantener el filo después de cada uso. Una vez con la piedra, tal y como vemos aquí, vamos a usar el grano mil, ¿vale? En este caso. Eso dependerá mucho de nuestros gustos, ¿vale? Hay piedras de muchos tipos de grosores, ¿vale? Pero yo tengo esta que, como ya os he comentado, es mil por un lado y cuatro mil por el otro, ¿vale? Afilar el mil y pulir el cuatro mil. Vamos a colocarla, que no se nos mueva, y vamos a empezar a pulir. Una vez con la piedra, como hemos visto, si vemos primero en el cuchillo que tenemos una mella, ¿vale? Este tenía una mella en esta zona de aquí, ¿vale? Le he dado con una lima de metal primero para igualarlo, ¿vale? Esto es una lima de metal de uso industrial y lo que hemos hecho ha sido ir pasando el cuchillo por la zona para dejarlo lo más recto posible, ¿vale? Muy importante eso porque a la hora de afilar procuraremos que tengamos el filo lo más recto posible para que sea un afilado uniforme, ¿vale? Y que nos llegue bien y sea igual en todas las zonas. Una vez tenemos la piedra, ya la hemos dejado a remojo unos diez minutos, como hemos comentado. Vamos a ir echándole agua conforme vayamos usando el cuchillo. El cuchillo va a tener que tener una inclinación de unos 20 a 25 grados, ¿vale? Más o menos es una inclinación como la que veis aquí, algo así. Digamos que nos cubriría la yema del dedo, por esta medida más o menos, ¿vale? Usaríamos esta parte del dedo, ahí, y esa sería la medida del ángulo que le vamos a dar, ¿vale? Más o menos entre 20 y 25 grados. Nosotros pondremos el dedo para mantener siempre la misma inclinación del cuchillo. Le iremos dando y, sobre todo, que la piedra tenga agua, ¿vale? Iremos humediciéndola y iremos pasando el cuchillo. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Hay gente que afila hacia atrás y hacia delante. Y hay gente que solo le da en un sentido, ¿vale? Luego va cambiando y le da en el otro. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que si afilamos siempre en el mismo sentido, nuestro filo va a ser mucho más fino. Porque si, sobre todo, si no tenemos experiencia, cada vez que arrastramos hacia delante puede que dejemos romo el filo, ¿vale? Hay que tener en cuenta lo primero de todo, la inclinación, mantener siempre la misma, porque si nos bajamos mucho no vamos a llegar al filo y si nos subimos mucho vamos a dejar el filo romo, ¿vale? Lo pasaremos así y lo dejaremos romo. Como hemos hecho con la lima, antes, para igualar el filo lo hemos dejado todo romo. Por lo tanto, ahora no queremos eso. Lo que queremos es sacar un filo nuevo en la zona cortante. Por lo tanto, mantendremos la misma inclinación e iremos dando pasadas suaves, sin correr. Sobre todo, si no tenemos experiencia, le iremos dando tranquilamente, poco a poco, con cariño, unas pasadas por cada cara del cuchillo. Ahí, intentando sobre todo la inclinación, ¿vale? Ese va a ser el secreto de conseguir un afilado bueno en el cuchillo. La inclinación, mojar bien la piedra y no correr. Sobre todo, como os digo siempre, para estos trabajos, no correr. Cuanto más tranquilos y más calmados estemos para hacer un trabajo, mejor nos va a salir. Le daremos aproximadamente de 5 a 10 minutos por un lado y de 5 a 10 minutos por el otro. Iremos pasándolo, ahí. Intentando mantener siempre la misma inclinación. Y, además, vamos a usar toda la piedra, ¿vale? Porque podríamos usar solo una parte, pero vamos a usar toda la piedra. Esto se hace para que la piedra se desgaste uniforme. Si nosotros solo afilamos en un lado, vamos a hacer un surco, una vaguada en este lado y luego la piedra no la vamos a tener recta. Por lo tanto, vamos a ir desgastando la piedra lo más uniforme posible para que nos dure para más afilados. Humedecemos y le seguimos dando. 10 minutos después, vamos a cambiar. Si hace falta, nos cambiamos la posición de la piedra y le vamos a dar por el otro lado, ¿vale? Vamos a intentar mantener la misma inclinación y vamos a ir repasando. el filo por el otro lado. Ahí. Ahí. Y iremos comprobando que se nos queda uniforme por todos los lados. Escribimos. Conforme vayamos afilando, como hemos visto, irá creando un barrillo, ¿vale? El barrillo o polvillo que veáis con agua, no lo quitéis, ¿vale? Porque realmente ese barrillo es el acero desgastado con la piedra, que es lo que va afilando el cuchillo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estamos haciendo fricción, estamos haciendo un desgaste y ese barrillo va a ser lo que va a ir sacando el filo, ¿vale? Conforme vayamos sacando, ya lo veremos, que iremos humedeciendo la piedra y veremos que nos va haciendo un barrillo en el filo. Sobre todo no quitarlo, mantenerlo siempre, porque eso es un claro indicativo de que lo estamos afilando bien. Bien, una vez ya hemos afilado todo, ¿vale? Aquí podéis ver que va creando un barrillo, ¿vale? Por si antes no se apreciaba, ese es el barrillo que nos ha ido afilando el cuchillo, ¿vale? El desgaste del acero que va haciéndose el barrillo. Vamos a limpiarlo un poco y ya podemos apreciar que nos ha hecho un filo nuevo, ¿vale? Vemos ahí que hay unas marcas en toda esta zona y en el otro lado también, ¿vale? Es bueno cuando, conforme vayamos afilando, ir mirándolo a la luz y veremos dónde nos falta de afilar, dónde hemos profundizado más y dónde hemos profundizado menos. Lo iremos girando y veremos dónde brilla y dónde no, ¿vale? Ese es un truco que uso yo para ver dónde me he dejado más de afilar, ¿vale? Es posible que si no tenéis mucha experiencia, cuando paséis el cuchillo, en un lado profundicéis más y en el otro menos, ¿vale? También se puede hacer por tramos, es decir, afilar el cuchillo de esta manera y luego coger el otro tramo, ¿vale? Es una manera mucho más fácil porque es fácil que al pasar toda la cuchilla, aquí apoyemos más, al no tener referencia del dedo y en este lado apoyemos menos, por lo tanto aquí sea el filo más ancho y aquí más estrecho, ¿vale? Si nos pasa eso, nos pasamos hasta otra manera y lo que vamos a hacer va a ser mantener siempre la misma profundidad, ¿vale? De esta manera, si vemos que se nos va yendo, iremos rectificando el filo, luego le damos unas pasadas enteras para unificar todo y ya veremos que nos va y ya veremos que nos va cogiendo filo. Una vez hayamos afilado toda la zona y la hayamos dejado uniforme, tal y como hemos hablado, vamos a pulirlo, ¿vale? Con la piedra, con el lado de la piedra de la Renault 4000, vamos a pulirlo, vamos a hacer el mismo método y vamos a ir dándole unas pasadas, ¿vale? Vamos a hacerlo de la otra manera para verlo y vamos a ir puliendo todo el cuchillo, ¿vale? Como veis, habéis fijado, yo uso la yema del dedo para darle la inclinación al cuchillo, ¿vale? Que siempre sea la misma. Y ahí vamos dándole. Afilar un cuchillo cuesta entre una hora, dos horas, ¿vale? Cuanto más insistamos y más tranquilo lo hagamos, mejor resultado vamos a obtener, ¿vale? Puede llegar incluso a afeitar un cuchillo. Si es para uso de cocina, no es necesario que llegue a afeitar el cuchillo, pero sí que llegue a cortar un folio como la prueba que hemos hecho, ¿vale? Vamos a darle un pulido y vamos a volver a hacer la prueba con el folio para ver qué resultado hemos obtenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez pulido con la piedra, lo que vamos a hacer es dar unas pasadas con cuero, ¿vale? El cuero lo que va a hacer es dejarlo mucho más fino, ¿vale? Como ya no es lija, le va a dejar el filo totalmente pulido, ¿vale? Para darle un mejor acabado y además lo afilará un pelín también. Por lo tanto, lo podemos tener en una madera o lo podemos estirar para ir dándole unas pasadas. Le damos unas pasadas como si fuéramos un barbero. Sobre todo la inclinación, no la bajéis mucho porque si no os va a pulir el filo, ¿vale? Lo iremos dando un poco. Hay gente que lo hace con la cara bruta del cuero, ¿vale? Pero yo prefiero hacerla con esta porque muchas veces me voy comiendo el pelo del cuero, ¿vale? Lo voy deshilachando y se va echando a perder. Por lo tanto, lo mejor es hacerlo con cuero. Le damos unas pasadas y ya vemos que nos lo va dejando mucho más uniforme, ¿vale? Le deja un acabado mucho mejor al cuchillo. Vamos a darle un poco más. Sobre todo lo que os comentaba de la inclinación, para no estropear la punta del filo, ¿vale? Sobre todo la inclinación la hacemos más despacito, si es necesario, con unas tiradas suaves y vamos puliendo el filo. Parece que no, pero lo va desgastando y lo va dejando muy, muy, muy fino, ¿vale? Eso es lo que va a hacer que el cuchillo casi afeite, ¿vale? La duración de nuestro filo o el resultado va a depender del tiempo que estemos con la piedra y del cariño que le demos, ¿vale? Como si no tenemos experiencia, vamos a tener que echarle horas para tener un buen resultado en nuestros cuchillos. Ya vemos que nos corta mucho mejor que antes, ¿vale? Y sobre todo que no nos desgarra el papel, ¿vale? Vemos que el corte es limpio. Podría estar muchísimo más afilado, ¿vale? Y solo con tocar el papel empezar a cortar, ya lo habéis visto. Yo, pues, podrías, si hubiéramos empleado más tiempo, ¿vale? Hemos estado una hora más o menos dándole con la piedra, hubiéramos conseguido que rasgara y que cortara el papel como si nada, ¿vale? O corta solo con apoyar el cuchillo. Hemos visto que no cortaba casi nada y que ahora, sin apenas hacer fuerza, cortamos el papel sin ninguna dificultad. Un resultado suficiente, sobre todo si lo vamos a usar en cocina, es más que suficiente para tener el cuchillo en perfecto estado y poder utilizarlo sin problemas. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto cómo afilar un cuchillo, ¿vale? Sobre todo, un consejo, hay que ser insistente y, sobre todo, ir muy despacito, ¿vale? Si no tenemos experiencia con estos temas, no tirar la toalla, ¿vale? Hay que pegarle pasadas suavemente, ¿vale? Con cuidado, darle el acabado con el cuero, sobre todo. Y ya hemos visto cómo cortaba el folio. Es casi un corte quirúrgico. No llega a depilar, pero es un filo más que suficiente, sobre todo para temas de cocina. Y nada más, chicos. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like. Suscríbete si no, no estás. Y síguenos en Instagram. Ya sabéis que subimos novedades diariamente de las compras y todos los movimientos que vamos haciendo. Gracias por ver este vídeo.